Hola, en este video les voy a mostrar como es que quedó instalado este operativo de Windows 7 en la máquina virtual de VirtualBox Abrimos VirtualBox y quitamos Windows Está abriendo, esperamos un momento Damos enter para que se ejecute el inicio normal Esperamos un momento Esperamos un momento Esperamos un momento Pide la contraseña Prepara nuestro escritorio Y ahí está El Iconico, Sonido Dynis, Velocito Instale la versión Home Premium Y ahí está